Empezamos otro día amigos, muchas gracias por seguirme y vamos a ver hijos como les va a los amigos de Leo Leo en este momento día viernes aclaro el punto, estamos 25 creo, 25 y vamos a ver en este momento lo que yo veo acá es como que sale la carta de la totalidad, la carta de la totalidad habla que alguien Leo te va a brindar una mano y te vas a sentir muy bien y sobre todo la carta del florecimiento un día, te soy sincera, no solamente romántico sino amical, también como que de buenas noticias en el plano de la salud algún malestar, algunos dolores, algunos fastidios se van quitando de lleno vamos con los amigos de... se me fue, Virgo, ya estoy vieja Virgo, sale la carta de la curación, la carta de la curación siempre marca en el camino una esperanza de vida la mano de Cristo, la oración de tus labios, pero en el centro sale la carta del vacío mucho cuidado porque en este momento Virgo está pasando por algunos altibajos que va a poder superar para los que son muy videntes en Virgo, porque son muy videntes, te digo yo, ve con cuidado y mira, el trébol de cuatro hojas, aleluya Virgo juegos de azar, aleluya, por ahí una lotería de dos soles sería bueno vamos con Libra Libra sale con la carta de la culpa, pero mirando al mundo qué contradictorio, porque la carta de la culpa es cuando algo malo has hecho pero miras a la carta del mundo, más me parece como que después de muchas temporadas muchos meses de haber estado llorando, afligido, afligido, con mucho desorden alrededor y con mucha ingratitud de gente, ves la luz, ves el éxito, ves el mundo, ves una posibilidad de viaje una puerta se abre, bendición Libra, veo que la situación va a mejorar para ti tranquilízate, sé más espiritual y trata de abandonar todo lo malo que piensas a veces mucho rencor, con Scorpio, vamos con Scorpio, salen tres cartas y dice la carta de soltar, la carta de soltar siempre habla de que algo que estaba amarrado, estancado, se desata a favor de Scorpio es un día donde la situación va a venir así media lenta pasada el mediodía, comienzas a estar corriendo de un lado para otro y la carta de la plenitud es una hermosa carta que marca a Scorpio totalmente bañado de flores, una persona muy iluminada y como que miradas de todos lados es un día que no vas a olvidar porque te veo feliz y contento lo que sí, sale aquí la carta de la receptividad nada más, un embarazo para algunos escorpiones o amor José 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 José